Esta es la firma de un nuevo convenio, porque esto es una práctica que estamos haciendo todos los años, trabajando con la Secretaría, en este caso con Joaquín Blanco, en lo que es niñez, adolescencia y familia, a través del equipo municipal que fue constituido allá por el año 2008. Y bueno, entonces la mecánica es esta, de trabajar mediante convenios entre la sucesa que traía y el municipio, y todos los años los vamos firmando, y se hizo presente Joaquín acá en San Carlos, donde estuvimos charlando, analizando un poco el funcionamiento del equipo, conociendo la ciudad, recorriendo la zona, con una evaluación positiva dentro de las realidades que tiene cada una de las ciudades. Pero trabajando bien en ese sentido, la verdad que con un equipo que surgió como equipo municipal de atención a la vivencia familiar, y hoy ya es un equipo interdisciplinario que trabaja toda la problemática de niñez y adolescencia, que está reconocido en la órbita del gobierno, ha sido uno de los primeros que hicimos allá por el año 2008, y después se ha integrado muy bien en este momento, así que tenemos un buen canal de trabajo y de diálogo, en este caso con el gobierno provincial, y nos permite ir creciendo en este sentido. Intendente, sabemos que el equipo municipal de atención a la vivencia familiar, por las temáticas que trata, no frecuentemente está en los medios, o se comunica todo el trabajo que hacen. ¿Se ve justamente en días como hoy, en la firma de estos convenios, en el apoyo de la provincia, a pesar de las diferencias del color político, que se está haciendo un muy buen trabajo? Sí, desde el inicio nosotros nos fijamos como política de que no sea una cuestión de visibilidad, sino trabajar con discreción, si bien estamos trabajando desde lo público, pero no hacer público lo que se hace porque uno está involucrando situaciones familiares, situaciones individuales, problemas de salud, distintos problemas de conducta, que consideramos que no tienen que estar en el debate como conocimiento, como la cuestión amarilla, por decirlo así nomás. Eso arriesga a veces de parecer que no se está trabajando, ¿no? Porque a veces la gente si no ve o no tiene un resultado, no se le muestra una estadística o algo, se considera que no se está trabajando. Pero el trabajo es silencioso, es muy profesional, es muy reconocido, y bueno, está generando que en la zona, si bien San Carlos Centro ha sido el punto de referencia de toda la zona del departamento, ya las comunas empezaron a hacer estructuras similares como se ha hecho San Carlos, con asistentes sociales, con algún profesional que nos permite trabajar también en red dentro de la misma zona, no solamente en lo local. Pero siempre fue la idea de trabajar con seriedad en estas cuestiones y para solucionar los problemas, entonces eso se debe hacer bien en silencio, pero es un trabajo constante que siempre están, las integrantes del equipo están siempre disponibles para trabajar en eso, o sea, se cuenta con la ayuda de las instituciones, están de las organizaciones confesionales, las iglesias, el Consejo de Pastores Sociales, el hospital, o sea, se trabaja también muy bien las escuelas, se trabaja muy bien en red, así que el trabajo para la realidad de San Carlos es un buen trabajo y ha generado resultados positivos, ¿no? De hecho, en el día de ayer... No, nosotros no nos manejamos con nombres de apellido, ni de casos, ni los ponemos en la pública, ni qué es lo que le está pasando, nosotros guardamos absoluta reserva de eso. De hecho, decía ayer, el equipo también participó de una asamblea que se realizó en la ciudad de Santa Fe, que tuvo que ver con la visita de Abelino Lago también, ¿no? Donde se trató la temática... La semana anterior había estado el diputado Abelino Lago, que es presidente de la Comisión de Salud, tratando el tema de adicciones y proyectos legislativos que hay en la legislatura de Santa Fe para tratar sobre temas de adicciones, haciendo también rondas de consulta y de trabajos. En el día de ayer se participó, justamente el equipo del municipio estuvo presente, fue acompañado por el pastor Máez Leje, del Consejo de Pastores, y el padre Daniel Acar, que veía de San Carlos, pero también es el representante del arzobispado, así que, bueno, se trabajó sobre eso, con las distintas instituciones de la zona, en este caso era la zona centro, que estaba concentrada en la ciudad de Santa Fe, eso fue en el Consejo Municipal de la Ciudad de Santa Fe. Bueno, ese trabajo de eso, se brindaron las experiencias, bueno, siempre uno viene, de alguna manera, enriquecido con la visión de lo que sucede en otros lugares, a veces comparando, no son iguales que siempre decimos con la realidad de San Carlina, pero sirve también como para prevenir, para estar preparado en estas otras cuestiones, brindando el trabajo de nuestra ciudad y aportando y queriendo estar, o sea, nosotros estamos tratando de, como municipio, estar presentes en todas estas instancias, que son de trabajo de lo social, el tema de la adicción es un tema preocupante, visto de nuestra sociedad, pero también visto del entorno que nos rodea, visto de las realidades de otras ciudades, de lo que le ha pasado, lo que le puede pasar, bueno, también a veces que hace un espejo que uno trata de evitar que no suceda, entonces queremos ocupar todos esos espacios de trabajo, que son trabajos de mediano y largo plazo, pero tenemos que hacerlo. Intendente, bueno, imagino que ahora el aporte económico se irá siendo para el EMAF y para todas las... Sí, sí, la firma de convenio también implica no solamente el trabajo conjunto, sino también una ayuda económica, que son fondos federales que vienen de la ley nacional, con la ley provincial y que se van trasladando a los municipios y comunes que tienen convenio firmado y que tienen equipos de trabajo, así que nos van dando distintos montos, normalmente van variando, pero es una cifra interesante que ayuda a sostener el servicio.